11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 20. 16. Por haber hablado tanto Por las manos en el fuego Tantas cosas se dijeron Tantas otras no guardamos Yo no sé hacia dónde vamos Solo usé una sola cosa Es un gesto el que me acosa Y me eriza la mirada Acá no ha pasado nada Sin embargo ya soy otra Es inútil la palabra Si se dice para adentro La mueca en la que me tenso Me hace un nudo en la garganta Y si acaso se levanta Esa voz medio dormida Si se abrazan las heridas Con una mirada atenta En el rumbo de tormenta Veo un punto de partida En el rumbo de tormenta Es inútil la palabra si se dice para adentro La mueca en la que me tenso me hace un nudo en la garganta Y si acaso se levanta esa voz medio dormida Si se abrazan las heridas con una mirada atenta En el lujo de tormenta veo un punto de partida Veo un punto de partida Le pregunto al telemuntal, ¿ya tenés miedo de la maldición de bateristas menos? No, no Y de repente están los nudos Y ese chaval desaparece, muere Le encontran a otro así como 10 No, no, no Gracias Gracias.